Bienvenidos a Romanos 1.16 Un espacio de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios Con el teólogo y escritor Juan Pablo Martínez Menchaca Bienvenidos patrocinadores y amigos a este nuevo programa de Romanos 1.16 Estoy muy contento porque el día de hoy van ustedes a escuchar la entrevista que le hice recientemente a nuestro hermano Pastor Will Graham También nuestro amigo que está allá pastoreando en España Pues acerca de estas editoriales supuestamente cristianas Que en realidad están entregando literatura grotesca y peligrosa A las ovejas que asisten a sus oficinas a comprarles Me refiero particularmente al libro de Osma Que se titula Solo un Jesús Marica puede salvarnos A mí me mandó un familiar que yo tengo que no es cristiano Pero aparte pues le gusta de pronto burlarse de la fe cristiana Y me mandó la imagen del libro porque hasta él se enteró en su red social Y me lo mandó con una carita de risa Y es que estas publicaciones de estas personas Eso es lo que provocan No nada más extravían a los hermanos en la iglesia Sino que nos hacen que el nombre de Cristo Este sujeto al escarnio Al escarnio público Que seamos pues la burla Para muchos incrédulos Que voltean a ver a la iglesia Y dicen bueno pues que está pasando con ustedes No que eran distintos Entonces pues ya no voy a decirles más Y vamos a escuchar este audio En donde nuestro hermano Will Graham nos dará detalles De esta controversia En la vida cristiana existe una paradoja Por un lado dice la escritura Que justificados por la fe Estamos en paz con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Romanos 5 versículo 1 Pero por otro lado Jesús dice Que no ha venido a traer paz a la tierra Sino la espada Ha venido a traer disensión Eso dice Mateo 10 versículo 34 y siguientes Entonces convertirse a Cristo Amigos Seguir sus pasos Y su mensaje de amor Santidad Y liberación del pecado Y de la muerte Pues puede resultar en conflictos Y tensiones con familiares Amigos Y aún con personas de la propia comunidad de creyentes Will Graham Nuestro invitado de hoy en Romanos 1 16 Ha vivido esto en los últimos días de forma especial Will Graham es pastor en Almería En Andalucía, España Y es conocido internacionalmente Por sus importantes aportes en las redes sociales Para la comprensión de la verdad Y la gloria y santidad de Dios Hermano Will Graham Te doy otra vez la bienvenida a nuestro programa Y te pido que hablemos hoy Acerca de lo que Siguen publicando las editoriales Supuestamente cristianas Pues a propósito De los recientes acontecimientos En torno al libro Con el grotesco título Solo un Jesús Marica Puede salvarnos Y para empezar Hermano Will Graham ¿De qué se trata la polémica relacionada Con la librería cristiana Proyecto Logos? Pues bien hermano Pablo Gracias por la invitación Y me alegro también de que la noticia ha llegado Al otro lado del charco Le envío un fuerte abrazo desde España Y nada pues Les comento un poco la situación aquí Todo realmente empezó el martes Este martes pasado Vi la foto que me había enviado Una hermana De mi congregación local Y ella estaba muy preocupada Se había topado con un libro En una estantería De una librería cristiana Llamada Proyecto Logos Que se ubica en Málaga Andalucía, España Donde pues yo soy ministro Del Señor En Almería, Andalucía Y la hermana estaba muy asustada Y claro con razón El título del libro Como bien ha dicho usted hermano Es sumamente grotesco Solo un Jesús marica Es decir homosexual Solo un Jesús gay Puede salvarnos Y claro el autor del libro Se llama Carlos Osma Él es bastante conocido en España Por ser el fundador del blog Homo Protestantes Es decir una página web Dedicada a fomentar La conducta homosexual Dentro de círculos protestantes Evangélicos Y él es un autoproclamado Hombre cristiano Protestante gay Tanto Carlos Osma Como la denominación A la cual pertenece La Iglesia Evangélica Española O la IE Y su brazo mediático Lupa Protestante Llevan años Defendiendo la homosexualidad Aquí en el nombre de Cristo Así que lo que hice fue Después de hablar un poco Con la hermana Y asegurarme De que ella realmente Había estado ahí Que ella había sacado La foto La foto en primera persona Pues después de hablar Un poco con ella Subí la foto A mi página El mismo martes Con el fin de advertir A los creyentes De aquí Es decir de Andalucía Ya que estoy en Almería Y la librería está en Málaga Que está dos horas De aquí de casa Pero claro La noticia en sí En vez de quedarse Confinada a Andalucía Pues se esparció como fuego Antes de que fuera bloqueada Por supuestamente Incitar al odio Y de esto se trata Todo el tema De la polémica Relacionada con La librería cristiana Proyecto Logos Y su dueño Pablo Medina Pues esto es increíble Y es además También muy preocupante Que nuestros hermanos Vayan a las librerías cristianas En busca De material Que les fortalezca Su fe Que los acerque más A Cristo Que los acerque más A las doctrinas apostólicas Y a una vida de santidad Y se encuentran Pues publicaciones De esta naturaleza Y bueno Que bueno Que como Los vereanos Rápidamente A revisar La escritura También A ir Con los ministros Con los pastores Con los hombres de Dios Y las mujeres de Dios A preguntar Si estas cosas Son conforme A la doctrina evangélica Bueno Pero A mi me gustaría saber Hermano Will Graham Pues como reaccionó El dueño Pablo Medina Pues ante Esta noticia Pues antes de que La noticia Fuera borrada Medina El por cierto Es miembro de la IE La iglesia evangélica española Defendió La venta del libro Públicamente Mi muro Y luego en la página Del proyecto Logos Me agradeció De hecho Públicamente Por toda la publicidad Él escribió Textualmente Un mensaje No sé si sigue En las redes O no Pero puso Agradezco Públicamente A Will Graham Por su maravillosa Publicidad Hacia la librería Proyecto Logos A llamar A boicotear La misma Por ser un centro abierto A todas las manifestaciones De la fe cristiana Y por respetar Los derechos De los grupos marginados Por personas Como él Algunos Al intentar Darnos muerte Creen que hacen Un servicio a Dios Pero eso no es nuevo Solo nos queda Desearle Que el Dios De todo amor Se revele en su vida Copio la respuesta Que puse En su muro A sabiendas De que será borrada Esto es lo que Él dijo No en tono Tipo Sarcástico Aquí tengo Algunas observaciones En primer lugar Él lanza Tres falsas Acusaciones Directas Afirmando Que yo había Llamado A boicotear La tienda Que yo iba A borrar Su comentario Y que yo quería Dar muerte A su tienda En primer lugar No convoqué Ningún boicot Si hace dos años En el caso De la casa editorial Clie Si convocamos Varios hermanos Un boicot No así En este caso Segundo lugar No borré Su comentario La noticia Fue bloqueada Por Face No por mí Y en tercer lugar Yo no quería Dar muerte A su tienda Sino advertir A los creyentes Evangélicos Acerca de aquel Nefasto libro De Osma Sabiendo que Pues una buena Oveja Del señor Estaba en aquella Librería Espantada Y asustada Luego también Hay una cuarta Falsa acusación En el párrafo Más indirecta Que aparece Cuando él insinúa Que yo no respeto Los derechos De los grupos Marginados Pero claro Medina aquí Tiene que entender Que una cosa Es respetar A un ser humano Pecador Y otra cosa Es vender Su falsa doctrina En el nombre De la fe evangélica También A nivel teológico Medina Se equivoca Porque él dice Que el movimiento LGTBI Es una manifestación De la fe cristiana Pero ¿Quién se cree Medina Para contradecir Al Dios Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra El cual los hizo Barón y hembra En el principio? Esta aseveración De Medina Es sumamente orgullosa Ya que atenta Directamente Contra la voluntad Revelada de Dios En la creación Y la voluntad De su hijo Jesucristo El cual aclara Mateo 19.4 Que el matrimonio Es para un hombre Y una mujer Es decir Medina ha inventado Aquí Un cristianismo falso Tomando el nombre Del Señor Jesús En vano Un cristianismo Homosexual No es una manifestación De la fe cristiana Es una mentira Y luego también Medina dice Solo nos quiere desearle Que Dios El Dios de todo amor Se revele En su vida Aquí vemos El complejo De la superioridad moral De Medina Él está diciendo Que el amor de Dios No se ha revelado En mi vida Porque yo me opongo A literatura homosexual Claro El problema aquí Es que Medina Ha tomado Una palabra bíblica Amor Y lo ha distorsionado Por completo Dando a entender Que el amor de Dios Cree en vender Literatura gay Pero la Biblia dice Que el amor verdadero El amor de Dios No se goza De la injusticia Más se goza De la verdad Primero de Corintios Los teólogos liberales Actuales Son expertos En torcer El significado De nuestros vocablos Evangélicos Así que hay que tener Mucho cuidado con esto Así que total En cuestión de un breve párrafo El comentario de Medina Dejó mucho que desear Y así reaccionó Él El martes Por la tarde Esta práctica Hermano Will Graham De contextualizar De esa manera Las Sagradas Escrituras Hace poco Yo comentaba Con algunas personas Que ninguna contextualización Es lícita Cuando esa contextualización Es un cambio De las doctrinas fundamentales Del Evangelio Los teólogos contextuales Pues en eso se la pasan Tratando de forzar La escritura Tanto la teología queer La teología feminista La teología de la liberación Etcétera Entonces Pues Medina Efectivamente Por lo que estoy escuchando Pues sí Y incurre Pues en estas falacias En estos desvaríos De leer En el querer leer El texto bíblico De una manera Pues que prácticamente Nadie la ha leído Así En los últimos Este Diecinueve Veinte siglos Casi Entonces Es impresionante Y es muy lamentable Pues que estas cosas Estén pasando En eso de la publicidad Hermano Will Graham Cuando se dice Que gracias Por toda la publicidad Que me has hecho Viene a mi mente Efesios capítulo cinco Versículo once Donde dice Que no participemos En las obras Infructuosas De las tinieblas Sino más bien Hay que reprenderlas Entonces Yo creo que aquí Sí Porque hay cristianos Me parece que hermanos Hombres y mujeres de Dios Que de pronto Piensan igual Y dicen No pues es que Les estás dando publicidad Al hacer estas Declaraciones La realidad es de que Reprender las obras De las tinieblas Es un mandato De nuestro Señor Jesucristo A través de los apóstoles Y hermano Will Graham También me interesaría Que nos comentaras Pues como ha reaccionado El resto del mundo Evangélico en España Porque yo sé que en España Hay una gran cantidad De hermanos en Cristo Pero también sé Que hay creyentes Emergentes Y progresistas Bastantes también Que tienen opiniones Parecidas Pues a las de Estas editoriales Y pues como te ha ido En ese sentido Antes que nada Digo un fuerte amén A lo que acabas de decir hermano En cuanto a la necesidad De reprender El asunto es que claro Hoy día Hablamos tanto de Amor, amor, amor Que no nos damos cuenta De que la reprensión Es un acto de amor Así que bien En cuanto a los temas Evangélicos Pues gracias al Señor La gran mayoría Sí Ha apoyado la campaña A lo largo De la última semana He recibido un sinfín De mensajes de apoyo Tanto públicos Como privados El teléfono suena Casi cada 30 segundos Con un mensaje Así que tengo unas ganas Ya de que llegue el lunes Para poder apagarlo Miré las estadísticas De Face esta tarde Y la página Las publicaciones Han alcanzado A más de 10 millones De personas En la última semana O sea Son estadísticas Abrumadoras Así que varias páginas También en las redes Han compartido La noticia Apoyándome Tanto aquí en España Como ahí En Latinoamérica Y pues el pueblo En general Y los líderes protestantes Pues me han enviado Muchos mensajes De apoyo Y ánimo No obstante Como es de esperar El sector más liberal Asociado con la Iglesia Evangélica Española Lupa Protestante La Facultad de Teología SEUT S-E-U-T Todo este sector Ha reaccionado Con mucho enojo Y como te puedes imaginar Pues me han llamado De todo Dicen que pues somos Los evangélicos Homófobos Fundamentalistas E intolerantes Irónicamente ellos Son los que son intolerantes Con la verdad de Dios Y sus mensajeros No nosotros Pero sí que ha habido Un tercer grupo Que me tiene un poco Más preocupado Ese grupo de gente Que se mueve En círculos conservadores Y gente que ha saltado A la defensa De Pablo Medina Y la venda del libro Prohomosexual De Osma Pienso por ejemplo En ejemplos conocidos En España Como Juan Treviño Director general De ediciones Neufront Eliseo Vila Conocido presidente De la casa editorial Clie Ángel Bea Pastor evangélico Aquí en Córdoba Él publicó Una terrible nota ayer Titulada Algunas aclaraciones En la cual Intentó echarse Para atrás Diciendo que su Interpretación de la Biblia Es heterosexual No obstante Respeta las otras Interpretaciones Claro Primero Bea Se olvida de que La postura Proheterosexual No es su Interpretación personal De la verdad Sino la mismísima Verdad en sí Es lo que Dios dice Es lo que el Hijo de Dios dice Y el momento que hablas De tu interpretación Personal Ya has perdido La batalla Contra los liberales Porque a partir de que el momento Todas las interpretaciones Son igualmente legítimas Y segundo Bea Al ser un ministro Ordenado por Dios No es llamado A respetar Interpretaciones Pecaminosas De la palabra de Dios Sino a reprenderlas Sino a denunciarlas Él juró En el día de su ordenación Fidelidad al Señor Pablo Lo siento mucho No respetó La postura De Imeneo Y de Alejandro Pedro No respetó Las falsas doctrinas De los cerdos Y de los perros En el Señor de Pedro Capítulo 2 Cristo No respetó La hermenéutica De los fariseos Ni de los saduceos Así que a mí Me preocupa mucho Estos pastores Que se creen Más buenos Dulces Y misericordiosos Que Dios Porque tendrán Que rendir Muchas cuentas En el día final Por ser negligentes En su labor pastoral Luego también Isabel Pavón Y Noa Alarcón Dos escritoras Destacadas aquí En el campo evangélico También han dado su apoyo Proyecto Logos Y Juan María Tellería Un colaborador En la redacción Del gran diccionario Enciclopédico De la Biblia Del editorial Clie Aunque claro Habría que resaltar Que Tellería Lleva bastantes años Ya tonteando Con el liberalismo teológico Y él de hecho Es uno de los autores Más prominentes En lupa protestante Que es el brazo Mediático liberal En España Así que bueno Hay que reconocer Que solamente Unos pocos líderes Dentro del mundo conservador Ha apoyado A la librería No obstante El hecho de que Ya existan Ciertas personas Que no están hablando Con claridad al respecto Es una señal Preocupante Y pues yo Animaría A todos los pastores Aquí en España Ahí en Latinoamérica A que no se rindan Ante el temor Al hombre No somos políticos Eclesiásticos Sino voceros De la bendita Infalible Inerrante Santísima Y poderosísima Palabra de Dios Y nuestras congregaciones En estas horas De oscuridad Necesitan ver Modelos de celo Entrega Integridad Y una buena disposición De sufrir penalidades Por la palabra Como buenos soldados De Cristo Cueste lo que cueste Absolutamente De acuerdo Hermano Will Graham Con todo esto Que acabas De comentar Me tocó Leer Algunos Comentarios Por ahí Creo que Tellería Fue el que sugirió Que Estabas Medio Obsesionado Con el tema Del LGBT Y que quizá Eso querría Decir algo Es decir Me pareció a mí Una insinuación De que Will Graham En realidad Es un gay En el closet Y bueno Lo menciono Te lo menciono Con todo respeto Porque Me parece Que llegan Ya a caer En el colmo De pues Empezar Con este Lenguaje Eso es Con una Postura Ya muy Agresiva Me parece Donde no hay Debate Sino simplemente Descalificación Y Cuando hablabas De la Infalibilidad Y la herancia De la escritura Me Recordaste Segunda Tesalonicenses Capítulo 1 Perdón Capítulo 2 Versículo 15 Que dice Pues que Hermanos Sigan firmes Y manténganse Fieles A las enseñanzas Que oralmente O por carta Les hemos transmitido O sea Hermano Will Graham Que es lo que Estamos haciendo Nosotros Sino tratar De mantenernos Fieles Mantenernos Firmes A la Enseñanza Que nos han transmitido A través De las sagradas Escrituras Eso celebraba El apóstol Pablo Pero parece ser Que el día de hoy Pues toda esta estela De pensadores Pues piensa De otra manera Escuchaba El otro día A un progresista Mexicano Decir Bueno si La Biblia Condena La Homosexualidad Pero La cultura Ha cambiado Y la iglesia Tiene que cambiar Junto con la cultura Bueno Pues así Estas cosas Hermano Will Graham Me gustaría También Que nos dijeras Pues que es lo que Has aprendido Esta semana En relación A las cosas Positivas Y a las cosas Negativas Pues de esta experiencia He aprendido Mucho hermano Pero de nuevo Antes De contestar Aclarar que no soy Gay para nada Y si en efecto Te iría Lo he dicho Muy explícitamente En algunos comentarios Así que no Para nada Tengo una preciosa Familia Estoy casado Con una preciosa Hija de Dios Tenemos una maravillosa Hija Estamos muy felices Y bendecidos Así que Esta clase de comentario Es realmente También Como bien ha dicho Usted antes Es un comentario Grotesco Bueno ¿Qué he aprendido? Pues en cuanto a lo negativo Yo diría que El mundo evangélico Está peor De lo que yo pensaba Mira Hace un par de años Aquí en España Habría resultado Impensable Toparnos Con un tomo Pro homosexual En una librería cristiana Pero ahora hermanos Se está dando Clie Ya lo intentó Levantamos la voz Y luego se echaron Para atrás ¿Quién sabe Si volverán a intentar Algo así En un futuro cercano? Pero ahora Se está dando En la librería Proyecto Logos En Málaga España Y tristemente Algunos de nuestros líderes Y pastores Se están volviendo Contra los predicadores De la palabra Tachándonos de todo Esta semana A veces Me he sentido Como si estuviera Viviendo los días De la reforma Ahora Hay un protestantismo Apóstata Que es apartado De sus raíces Históricas Y bíblicas Como bien he dicho Pero ahora Ellos están derramando Su ira Institucional Sobre el pobre Lutero El cual solamente Quiere defender La palabra Y todos sus amigos ¿No? Yo nunca pensé Hermano Que yo llegaría Ser criticado Por defender La sexualidad Bíblica Y la pureza Moral De la iglesia Y sobre todo Por otros líderes Evangélicos Y tampoco pensé Que tantos Saldrían A defender La librería Una librería Moralmente desviada Y pues las acciones De un dueño Que está jugando Con fuego Pero habría que recalcar También que he aprendido Muchas cosas positivas Y lo que he visto Antes Que cualquier otra cosa Es que en gran parte El pueblo protestante En España Es más bíblico Más conservador Que su liderazgo Y muchos hermanos Laicos Por así decirlo Han sido valientes A la hora de condenar Las acciones De Proyecto Logos No son políticos Eclesiásticos Sino creyentes Verdaderos Que aman al buen Pastor Jesús Se someten A él gozosamente Y defienden Esta bendita palabra Que tanto amamos Y atesoramos Me parece magnífico Esta retroalimentación Que has hecho Hermano Will Graham De este asunto Hay cosas positivas Y cosas negativas Me llama la atención Cómo enfrentas El hecho de que La comunidad Es muy interesante Que digas Que el pueblo evangélico Es más Arraigado En las sagradas escrituras Que muchos de sus líderes Entonces Como así ha sido El cuerpo de Cristo Siempre Hay Ese poder de Dios En los hermanos En los hermanos sencillos Pareciera que los seminarios Y los institutos Son los que vienen A echar a perder Esa fe Como de los niños Que Cristo demanda En sus seguidores Y Bueno Me recuerdo En este momento De primera Timoteo Capítulo 4 Versículo 1 Donde pues Se nos advertía Ya de antemano Que en los últimos tiempos Algunos abandonarán Pues la fe Para seguir Inspiraciones engañosas Y doctrinas diabólicas Otras Una mejor traducción Es Doctrinas De demonios Específicamente De demonios Entonces Pues hay que Estar alertas Y me parece Hermano Yo quiero Reconocerte Públicamente Tu de nuevo En la defensa De las sagradas escrituras De la doctrina Bíblica Se decía también Entre los comentarios Que llegué a ver En esta controversia Que Pues que eras Una persona Que quería Hacerse notar Una persona Como un don nadie Que de pronto Quiere venir a más Y me sorprende Que con una sola Publicación Pues hayas llegado Alrededor de 10 millones De personas En el mundo Bueno Creo que Mejor Les gustaría Que nadie Prestara atención A lo que dices La realidad es Que yo lo sé Porque eres un hombre De Dios Que Esta clase De reconocimiento Que te estoy haciendo A veces te puede poner Incómodo Pero yo creo que Tienes una gran Notoriedad En el mundo Evangélico De habla hispana Y tan es así Que los Representantes De las editoriales Los representantes De estos movimientos Los teólogos Los filósofos Cristianos Progresistas Emergentes Liberales Pues vienen A hacer Todo este ruido Es en tu contra Entonces La realidad es Que esto Está profetizado De antemano Y pues como Se lo decía El apóstol Pablo A Timoteo Y nos lo dice Hoy a nosotros Pues tenemos que Seguir adelante Firmes Y adelante Pues finalmente Hermano Will Graham Me gustaría Preguntarte Si tienes Alguna reflexión Final Que darle A nuestro auditorio Claro Por supuesto Pero agradecerle También por sus Palabras De ánimo Hermano Las recibo Como de parte Del Señor Seguir peleando La buena batalla Seguir levantando La voz Aunque Muchos O pocos Presten atención Lo que cuenta Es que Seamos Allá Dos fieles Hasta Hasta el fin Bueno Que Que puedo decir Para acabar Bueno Yo diría Que bueno Hay que Advertir A los miembros Del cuerpo De Cristo Para que no sean Devorados Por los lobos Actuales Esta ola De teología Pro-gay Va a pegar fuerte En los próximos años En el mundo Español E hispano Y dentro De no mucho Yo creo Que van a empezar A echar A los pastores Anti-LGTBI De sus púlpitos Así que Tenemos que estar Preparados En oración Y escondidos En un lugar Secreto con Dios No obstante Hermano Con tantos líderes Desviados Menos mal Que tenemos Un libro Inerrante Al cual Aferrarnos Un libro Que defiende La sexualidad Bíblica Un libro Que condena Las acciones De las organizaciones Religiosas Apóstatas Y un libro Que promete Que los fieles Soldados Del Señor Jesucristo Serán Grandemente Recompensados Cuando vuelva El Señor A por sus Escogidos Y como no acabar Sino compartiendo El Evangelio La única esperanza Para los pecadores Sean hétero O homosexuales El Evangelio De Cristo Crucificado Y resucitado Por amor A los impíos Por amor A las malas Personas Es la única esperanza Para la humanidad Perdida En el Evangelio En Cristo Está el beso De Dios El perdón De Dios La misericordia De Dios El amor De Dios Ahí está La única esperanza Para cualquier pecador Este es el mensaje Que necesitamos No una teología Humanista Que convierte La gracia De Dios En libertinaje Una doctrina De demonios En tus términos Así que hermano Prediquemos el Evangelio Seamos fieles Seamos fieles al Evangelio Y hasta que Él no vuelva Por nosotros Anunciemos El Evangelio A tiempo Y fuera de tiempo Muchas bendiciones Hermano Paulo Muchas gracias Una vez más Y le enviamos Un fuerte brazo En el amor de Cristo Desde España Will Graham Desde España A quienes mandamos Un fraternal saludo A toda la comunidad De españoles En el mundo Y elevamos Nuestras súplicas A Dios Para que le permita A su pueblo Al pueblo En todo el mundo Tener el discernimiento Necesario Para continuar Por la senda Del Evangelio Muchas gracias A los patrocinadores Y a los amigos Por conectarse De nuevo Con nosotros Esto fue Romanos 1 16 Un encuentro De divulgación Bíblica Y teológica Para la gloria De Dios Con su servidor Juan Paulo Martínez Menchaca Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!